... Hola, ¿qué tal? Continuamos durante la jornada de este viernes bajo la influencia de las bajas presiones. La borrasca Carlota nos dejará un día con intervalos nubosos y precipitaciones, chubascos que también pueden ir acompañados de tormenta... ...así como la posibilidad también de precipitaciones en forma de granizo. La cota de nieve irá descendiendo con el avance de las horas, situándose en torno a los mil metros de cara a última hora de la jornada. Por lo tanto, no descartamos también precipitaciones en forma de nieve. En cuanto a los vientos, soplarán de manera menos intensa que durante la jornada previa, soplando de componente suroeste durante la primera mitad del día... ...cambiando su dirección y soplando de componente oeste durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas descienden. Los valores máximos lo harán de manera ligera en la provincia, mientras que el descenso de las mínimas será más marcado. Hablamos de valores en la ciudad de Ourense entre los 8 y los 14 grados centígrados. Valores en Ribadavio entre los 9 y los 14. En Bande, temperaturas comprendidas entre los 4 y los 10. En Obarco de Valdehorras aguardamos temperaturas entre los 8 y los 14, mientras que en Vianado Bolo las temperaturas estarían entre los 6 y los 10. En el resto de la comunidad gallega, cielos con intervalos nubosos y chubascos, probabilidad también de tormentas... ...y las precipitaciones podrían ser también puntualmente en forma de granizos o incluso de nieve. La cota de nieve irá descendiendo con el avance de las horas, situándose en torno a los milímetros de cara a última hora de la jornada. En cuanto a las temperaturas, esperamos descensos. Los descensos más marcados serán en relación a los valores mínimos. Temperaturas en Santiago de Compostela en torno a los 7 grados centígrados de mínima, frente a esos 13 de máxima. Valores comprendidos entre los 11 y los 15 en Fisterra, temperaturas en Vigo entre los 11 y los 14. En Acoruña las temperaturas estarían entre los 10 y los 16 grados centígrados, mientras que en la zona de Viveiro aguardamos valores entre los 10 y los 16. Los vientos soplarán de manera menos intensa que durante la jornada previa, soplando durante la primera mitad del día de componente suroeste. De cara a la segunda mitad del día, cambiaría la dirección, soplando de componente oeste en zonas de interior. En el litoral soplaría de componente noroeste, de manera más intensa que en zonas de interior. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional, aguardamos que la borrasca nos deje cielos muy cubiertos y precipitaciones generalizadas. Precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Y hasta aquí la previsión de la jornada de hoy. ¡Gracias!